Chaco querido, mi pago natal, tierra del quebracho y el algarrobal La chaqueña la quiere festejar Al doce de agosto, fiesta del lugar Y a bailar la chacarera Todo el fiollaje se pone feliz Y se arma la fiesta con bongo y violir Chaco querido, pago y tradición Te llevo en el alma y en mi corazón Ríos y montes, sol y pastizal Ponerse en el viento y canta el sol sal Que lindo es el chaco cuando la lluvia lo avanza Cabeza guateada para saborear Vinito en la mesa para acompañar Para tomarse un jovenete con la chacarera Chacarerita, linda pa' bailar En patio de tierra quiero zapatear Chaco querido, pago y tradición Te llevo en el alma y en mi corazón Chaco querido, pago y tradición Chaco querido, pago y tradición